Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos que nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Solo escucha Y yo te reto en agua en la corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás rogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro Que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Esa inignidad permite que sea así Te repito Yo te reto, anda, abuela, corazón Volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, ándale, áte de mí No vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí No vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Tú vas a lamentar, voy a predecir Gracias.